Un trabajador de la empresa de servicio de energía Afinia fue herido con arma de fuego en medio de un atraco. El hecho se presentó la mañana este viernes en el barrio Bello Horizonte de Valledupar cuando la víctima se encontraba realizando un servicio. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, la víctima que responde al nombre de Ángel Miro Guerra realizaba una reparación en dicho sector cuando fue abordado por sujetos en motocicletas, quienes bajo la intimidación con un arma traumática lo hirieron en su pierna izquierda al parecer por oponerse al atraco. El herido fue trasladado a un centro asistencial.